Gracias a usted, sabemos que es un tiempo valioso y queríamos hablar un poquito sobre el mes rosa, la concientización sobre el cáncer de mama. Bueno, como vos lo has dicho, tan importante ese tema, desde hace muchos años, por suerte, gracias a Dios, se viene realizando este mes rosa, que es muy importante para todas las mujeres, que se haya decretado así, porque en este mes, donde usamos un lacito rosa, donde vemos muchos lugares cubrirse con la luz rosa, para que nos recuerde que tenemos que hacer los controles ginecológicos, y sobre todo los controles de mama. La mama es una glándula que tiene la hermosísima función de aportar el primer alimento, al recién nacido, pero que con el transcurso de la vida, y debido a factores hereditarios, genéticos, por estrés, o por cualquier otra situación también, puede enfermarse gravemente, cursar uno de los tumores que es bastante agresivo, en el caso de la mujer, como es el cáncer de mama. Que hoy, por hoy, con el advenimiento de la ecografía y de la tomografía mamaria, realmente se han obtenido resultados inmensos en lo que hace a la prevención. Entonces, este mes rosa es sumamente significativo, y realmente desde la municipalidad y desde el centro de salud, queremos hacernos presentes, acompañar justamente a este mes, a esta campaña, así que vamos a estar saliendo, si vos estás de acuerdo, una vez a la semana, haciendo el recordatorio, siempre aconsejándole a la mujer que el autoexamen, que ella se pueda realizar en el momento en que se va a duchar, o en el momento por allí en que se va a cambiar la ropa, siempre delante de un espejo, observándose las mamas, tratando de ver que no aparezcan nodulitos, dolor localizado, irritación, o alguna secreción anormal, por el pezón de la mama. Entonces, vamos a seguir aconsejando todo esto para que las mujeres, desde la corta edad, muchas veces desde la pubertad, desde el inicio justamente del desarrollo femenino, hasta toda la etapa de la vida, hasta las mujeres en etapa adulta, debemos estar atentas a estos síntomas. Entonces, el municipio ha pensado algunas actividades, el centro de salud, estoy pensando algunas actividades que son justamente muy importantes para esto, y que, bueno, comienzan hoy, vamos a empezar a hacer las salidas radiales, voy a estar visitando las escuelas mañana, en las escuelas de la localidad, para charlar con las docentes, y de paso ver la posibilidad de hacer, para las mamás de los niños de las escuelas primarias, y para los jóvenes, las jóvenes de los últimos años del secundario, tratar de hacer pequeñas charlas informativas, que son muy importantes a la hora de conocer este tema de la medicina, que por allí es muy difundido, pero que nos genera siempre dudas. Así que, otra de las actividades va a ser recorrer el pueblo con un gazebo rosa, justamente, que va a ser un poco representativo de este mes, por los diferentes sectores, para eso tenemos días programados, que te voy a ir comentando, a partir, las salidas serían a partir de la semana que viene, posterior al día de la fiesta de nuestra patrona del Rosario, del 7, o sea que nosotros el día 8 estaríamos ya visitando los diferentes sectores barriales, y de esa manera llevando, justamente, la información, acercándonos a los vecinos, a las vecinas, en este caso, para seguir concientizando. Quiero también comentarles que estamos haciendo, justamente, en esta campaña, una actividad que es ecografías mamarias, en un número delimitado, debido a que, bueno, hay mujeres que las están realizando ya en otras localidades, como el Hospital de Santa Rosa, que justamente también va a tener una actividad en este mes rosa, de hacer el circuito femenino, y desde el municipio, se las va a acercar a las pacientes de la localidad, que se han ido anotando en el centro de salud. En el centro de salud hay un listado para pacientes que quieran hacerse un circuito ginecológico, en el Hospital de Santa Rosa, donde sí contarían con la posibilidad de hacer tomografía. No todos los pacientes que se han inscrito, a lo mejor, van a llegar en este primer llamado, porque van a hacer varios llamados, según nos ha prometido el Hospital Ramón Mestre, y vamos a ir de a poco, logrando que se puedan realizar mamografías. Por nuestra parte, en el centro de salud, los días que viene el ecografista, que va a ser entre el 9 y el 23 de septiembre, yo invito a que vengan las pacientes a anotarse al centro de salud para hacerse ecografías totalmente gratuitas, ecografía mamaria. Estamos hablando de ecografía mamaria en este mes rosa, 9 de octubre, 23 de octubre, va a estar el ecografista realizando justamente esta actividad, que es muy importante. Y así también, a medida que vayan surgiendo del intercambio que tenemos con el vecino y sus necesidades, te voy a ir comentando, pero la verdad que es un mes muy, muy importante y que lo vamos a festejar, y digo festejar, porque siempre que podemos prevenir, podemos festejar la vida, ¿no? La prevención es justamente llegar a tiempo antes de la enfermedad, o cuando la enfermedad nos está acechando y no nos hemos dado cuenta, y a veces una consulta precoz nos permite realmente ponernos a resguardo y salvar la vida. Así que yo te agradezco este espacio, invitarlas a las señoras a que estemos atentas, que cualquier cosita consulten al centro de salud, que ya vamos a estar difundiendo también desde el municipio los días que vamos a estar presentes en los diferentes sectores barriales, para que se acerquen, para que charlemos, para que tengamos esta oportunidad realmente de llegar a tiempo y prevenir las enfermedades de la mamá. Doctora, le quería hacer un par de preguntas con respecto. Perfecto. ¿Las ecografías mamarias, hay un cupo limitado o es amplio, digamos, el cupo? Nosotros hemos determinado por el momento, además de las otras ecografías que viene a hacer el doctor, un número de aproximadamente entre 10 y 15 ecografías por vez que él va a venir. A ver, estamos supeditados un poco a los tiempos del ecografista que viene de Córdoba y que tiene que seguir a otro hospital a realizar las ecografías, pero vamos a tratar de abarcar todo el rango posible que nos sea para poder darle realmente a las vecinas, a la mujer de la localidad, la oportunidad de poder hacerse una ecografía aquí en el dispensario del Centro de Salud de Río Primero. Doctora, y otra de las preguntas es para hacerle con respecto, digamos, con su experiencia en el ámbito de la salud. ¿Cómo ve en estos tiempos a la mujer si ha tomado conciencia, si ha interiorizado en el asunto o alguna o ve, digamos, un dato con respecto a que falta de información, falta de control? Yo creo que la mujer permanentemente se está informando y siempre nos acompaña en todas estas campañas que hacemos de prevención. Siempre lo hacen. Yo creo que hoy lo que nos ha desbordado un poco a la mujer es esta tarea del trabajo, de criar los niños, de cumplir con las obligaciones laborales, las obligaciones de la casa, y muchas veces se nos pasa el tiempo, los meses, y nos resulta a veces que nos pasó dos años, tres años y no hemos consultado, pero por una cuestión no de mala voluntad, sino de tener realmente una actividad. La mujer tiene hoy por hoy una actividad muy constante, que es justamente poder hacer las tareas de la casa, dedicarse a los chicos y salir a trabajar y cumplir con los horarios laborales. Eso es. Pero la mujer se ha concientizado mucho y nos acompaña, y en general la mujer hoy tiene esta medida de cuidarse. Sí, sí, tiene esta medida de cuidarse en todas las edades, y lo que es más importante hoy por hoy, están tratando de cuidar a sus hijas también. Y por último, doctora, con respecto a las charlas y demás informaciones que van a estar haciendo todo este mes de octubre, ¿han pensado, digamos, invitar a alguna de las personas, en el caso que lo quiera hacer, alguna persona, alguna mujer que haya pasado por esta situación, y comentar su experiencia para que también sumara a esta forma de concientizar, ¿no? Bueno, en una oportunidad me tocó hacer justamente una charla. Realmente es muy, muy provechoso cuando alguna paciente que ha cursado la enfermedad ha logrado justamente remitir la enfermedad a través del tratamiento o ha sido una prevención y se ha logrado realmente curar, lo han hecho. Yo lo dejo siempre a la expectativa de alguna paciente que quiera a ella dar su testimonio, porque ya la enfermedad es un poco cruenta. Y cuando uno tiene una enfermedad crónica a la cual tiene que someterse permanentemente a control, por más que haya remitido, yo creo que es muy sensible toda la psicología y los afectos y la sensibilidad. Entonces, por una cuestión de respeto, siempre tratamos de enfocarnos en prevenir y tratamos de enfocarnos en que, bueno, hacer de esto, de este mes, de estas campañas que tengan mucha validez, que sean muy fuertes para las pacientes, pero si logramos que alguna de su testimonio, bienvenido sea. Y si no, muchas de esas mujeres que han remitido su enfermedad nos acompañan en la charla y sin decir que lo han tenido, expresan ellas su testimonio, que es lo mejor que le puede pasar a quien las está escuchando. Así que en eso hay que ser siempre muy cuidadoso, porque el dolor que causa una enfermedad tumoral para la familia, para la paciente misma, por más que logre remitir, salvarse, realmente es una huella muy profunda que queda en ese organismo. Así que en ese sentido somos muy respetuosos, pero siempre son bienvenidos todos los testimonios que podamos tener. Bueno, y por último, la verdad que es muy buena, digamos, ese dato que ha dado con respecto a que van a estar llegándose a las instituciones. Hay veces que se complica, digamos, el tiempo. Usted mismo lo dijo, el rol de la mujer hoy es cada vez más saturado, digamos, porque hay veces que no tienen ni tiempo para verse en el ámbito de la salud ella misma. Hay veces preocupado por la pareja, el marido, los hijos o algún familiar. Y hay veces que no se tiene tiempo la mujer para ella misma en el sentido del ámbito de la salud. Dice, tengo un dolor o algo, lo dejo, tomo algo, me voy al médico, lo veo por arriba nomás. Pero es tan importante concientizar esto sobre el cáncer de mama, que la verdad que, bueno, es muy importante el accionar que hace el municipio, el centro de salud, usted al frente con toda la directiva, porque la verdad que hay que concientizar mucho y que llegue ese mensaje y también, digamos, salvar, agarrar a tiempo. Tal cual, tal cual. Por eso, bueno, por eso nos vamos a estar comunicando y bueno, vamos a seguir haciendo justamente la próxima comunicación que tengamos la semana próxima, además de estar en los diferentes sectores del barrio. Vamos a seguir dándole pautas a las pacientes para que estén atentas. Y bueno, va a ser un mes muy, muy fortalecido en esto de la educación para la prevención de la enfermedad. Así que muchas gracias, muchas gracias a vos por el espacio. Gracias, igualmente, doctora. Le agradezco que tengan una excelente jornada. Igualmente, 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 y a todas las mujeres de la localidad. Vamos a compartir este mes, Rosa, con mucha esperanza y mucha alegría de poder contactarnos y de tratar de aunar todo lo que respecta a la defensa, en nuestra defensa para prevenir la enfermedad de mamas. Y estoy segura que va a ser muy buena la campaña como ha sido durante muchos años. Así que que tengan buenos días. Hasta luego. Igualmente. Saludos. Hasta luego. Así estuvimos hablando con la directora del Centro de Salud Municipal, Miriam Genaro, sobre toda la actividad que van a llevar a cabo en este mes de octubre, el mes Rosa.